Desde luego el caso no está cerrado. Ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho. Bueno, porque el grupo que trabajó, y espero que lo siga haciendo, sobre esta investigación ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y lo más importante, la libertad. Nunca les hemos puesto ninguna condición. Bueno, a mí me presentaron primero el informe, lo leí y dije, adelante. Y también di la instrucción de que se difundiera, que todos los mexicanos sepamos los pormenores de este lamentable caso, por doloroso, repito que sea, no sólo el informe, los anexos, es decir, las pruebas. Esto es un asunto de Estado. El dar a conocer la verdad tiene que ver con la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Un gobierno democrático no puede ocultar nada. Entonces, yo espero que toda la información esté disponible en redes sociales, que se dé a conocer el informe y los anexos. Morena, la esperanza de México.